Música Ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía, estamos con... ¿Qué cámara estamos? Muy buenas Javi, estamos con aquella cámara Uff, es que se mueven las cámaras Sí, sí, ustedes no lo saben, pero nuestras cámaras tienen patas y van enrulando por aquí, por el plató Ya estamos aquí con la máquina del tiempo Sí, señor, yo oía más, es más máquina del tiempo que nunca Vamos a ir hacia delante y hacia detrás No, no, la gente va a escuchar, yo creo que es un detalle... Sería interesante Juanjo, haznos caso y pon la cabecera Españoles Amor, patalquete ¡Ey, se me va! ¡Ajuela, todo el mundo! ¿Por qué no te callas? ¿Qué te pego, leche? Cojones ya Es que te meto con el mechero, Sole, ¿eh? ¿Y qué es nada? ¡Gol de señor! ¡Inés, está de mi vida! Son las nueve de la mañana, ahora en Nueva York ¡Amerma! Terrible, apocalíptico Ya estamos todos aquí con nuestro micrófono puesto Bien, hoy la máquina del tiempo va a ser más máquina del tiempo que nunca Vamos a viajar en el tiempo delante para atrás y de atrás para adelante En el fondo es simplemente una terapia de autoestima para mí El otro día cumplí años, ya voy pasando los 40 y he dicho Dios mío, qué viejo soy Voy a ver qué ha pasado con los actores y el paso del tiempo Los actores que en nuestra juventud, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia Fueron nuestros ídolos, ¿verdad? Sí, hombre, aquí hay más de un ídolo El que traemos hoy hay más de un ídolo Yo en mis tiempos fui un ídolo juvenil, pero esa es otra historia Vamos a empezar, ¿se acuerdan de una serie que empezó ya por los años 90? Tengo una sitcom sobre unos pijos que vivían, vamos, mileuristas no eran No, precisamente no ¿Se acuerdan de un código postal 92, ¿cómo era? 90210 ¿Dónde? En Beverly Hills ¿Se acuerdan de Sensación de Vivir? Hola, soy Brandon Da igual que seas pijo, que tengas muchísimo dinero, porque el tiempo pasa igual para todos Bueno, igual, igual, ¿no? Algunos incluso peor Algunos incluso peor, ya lo vamos a ir viendo Aquí había dos protagonistas, había muchos protagonistas, eran los dos hermanos Walls De los Walls de toda la vida, Brandon y Brenda Brandon y Brenda, o era Brando y Brenda Bueno, yo no lo sé El caso es que el chico, el guaperas, el que hace así, con las gafitas El Jason Presley, que nada tiene que ver con Elvis Ahora sigue siendo actor, quizás no con tanto éxito ¿Y eso es que sigue siendo actor? Bueno, vean, ha desmejorado un poquito Vamos a verle, sigue siendo el guaperas, con su carita de niño Porque le tenemos ahora, sigue teniendo carita de niño Pero ya está un poco masajado, ponnoslo, Juanjo, para que lo veamos Como ven, no ha cambiado el peinado en estos 20 años Además se repeinaba muy bien Es la Ana Blanco, de las series norteamericanas Que nunca cambia el peinado, sí manteniendo esa carita de niño, como veis Pero ya no es lo mismo, mira, ya hace así con el morrito Es parecido, pero no es igual Es lo que tiene, es lo que tiene Ay, 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 así, haciendo Pero bueno A lo de la gafas lo puede hacer con la ojera Claro Es la edad, al menos podemos decir que él no se ha operado Ahora me pone la voz a películas y series web y dibujos animados Digamos que su carrera es un poco como la de Michael Keaton Pero no ha hecho Birdman Pero sí, sin nominación al Oscar Y él no está mal Pero vamos a ver a la otra, a la que era su hermana Brandon y Brenda A Brenda, a Shannon Doherty Shannon Me pide decirlo como en plan muchachada de nuit Hombre, claro Shannon Doherty Bueno, Shannon Doherty ¿Qué hacen los famosos cuando acabe un poco del estrellato? Pues les quedan o a hacer series de televisión O a hacer películas de terror O a apuntarse a Mira quien baila ¿Han visto? Desde Mira quien baila Y esas segundas imágenes es que ahora hace un reality show Que es el otro nicho de empleo que les queda a las estrellas caídas En desgracia, esto que te queda bailar Ven aquí, con Mira quien baila Lo hace bastante mejor que Santiago Segura Se me ocurre una idea Oye, se puede recuperar sensación de vivir el musical ¿Sensación de vivir el musical? Sí Se hacen musicales de todo Porque no hacerlo de sensación de vivir Que creo que hubo un intento de hacer una reedición Ya con sensación de vivir, pero ya treintañeros No tiene la misma gracia Se me ocurre otra idea Sensación de vivir sobre hielo Ya que lo veo ahí O otra idea mejor Sensación de morir En la que vemos morir a los personajes De sensación de vivir Es un poco gore Pero a mí me parece Lo podríamos llamar por si así un poco suave Sensación de vivir sobre fuego Sí O sensación de morir lentamente También Lenta y dolorosamente Pero bueno, eso es para Igual hay muchos fans de sensación de vivir Que se están retorciendo en su sopa ahora mismo Digo que golpe me da en el micro Bueno, vamos a otra serie Que marcó la época Finales de los 80 Principios de los 90 Digamos que Magnífica Magnífica Bueno, yo era muy chico A mí me parecía magnífica, claro Hablaba de una invasión extraterrestre De unos alienígenas Que en el fondo no eran Parecían personas Pero eran lagartos No hace falta que les cuente Que estoy hablando De V Y allí había un Que extraño Creí que hablabas de la ONU No, casi Lo de lagartos Es lo que todavía es Sí, me ha despistado Parecían humanos Y eran lagartos En V había un personaje Que era extrañamente erótico Sí Sí ¿Se acuerdan de Diana? La reina de los lagartos Comiendo ratas Aquella extraña Sensación erótica Que teníamos los chavales Viendo la cena Vean, recuerden Que momentazo Que momentazo He dicho Principios de los 90 No, 83 85 Fueron dos años Pero lo que marcaron Sí, pero aquí se reeditó ¿No? En España Porque yo la vi No tengo conciencia De la época Esto se lo repite más Que en las películas Se me haces pensé Y te han exigido Cuando éramos chavales Pero se intentó Hacer un segundo remake El que por cierto Diana También salía Por cierto Por esta mujer No pasa el tiempo Sigue siendo Un mito erótico Parece que la dieta Del lagarto Funciona Eso te iba a decir De aquí vamos sacando Conclusiones Una tras otra Primero Sensación de vivir Sobre fuego Aunque sea rico No vas a morir joven O al menos Aparentemente joven Y segundo Que si comes lagartos Debe ser que son Bajos en grasa Son bajos en grasa Y bueno para la piel Perdona Ratas Había que comer ratas Yo casi prefiero Comer lagartos Yo casi que prefiero Comer lagartos Como se nota Que es un hombre Que ha visto el mundo Comer ratas Lagartos Yo como lo que haga falta Pues hay que comer Se come Pero bueno Como ven Jane Butler Que así se llamaba La actriz Que daba vida a Diana Se mantiene muy Pero que muy en forma Diana Diana No, no Cada uno Yo soy más de A mi me ha gustado Porque en el vídeo Han dicho Diana 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 Bueno pues Diana Sigue estando en plena forma Por cierto También tiene una carrera Discográfica Sí No me digas Hace un rollo así En plan Cher electrónico O que Cher electrónico Pero bueno Funciona No está mal Bueno Tendrás un fan Tenemos ya dos maneras De seguir tu carrera O vas cayendo poco a poco En el ostracismo Buscando los papeles Que te den O sigues fiel A tu personaje Y más o menos Mantienes el tipo Como el caso De Diana Nuestra amiga Jane Butler Pero hay otras series Que el final De sus protagonistas Fue singular ¿Se acuerdan De aquella familia Super mona La madre era periodista El padre No recuerdo lo que era Pero era super majo La niña era lista El hijo mayor Era guapísimo Tenía enamoradas A las chicas Que le iban En la carpeta ¿Se acuerdan Donde los problemas crecen? Los problemas crecen Que por cierto Tiene muchas Otro día Hace un par de semanas Hicimos un especial Sobre cómo eran Las cabeceras De las series Y dibujos animados En Latinoamérica Bien Los problemas crecen Que así se llamaba En España En Latinoamérica Se llamaba Ay como duele crecer ¿En qué estaban pensando Los traductores Cuando decidieron llamarla Bueno pues En esta serie Recordarán Había dos personajes masculinos Que rompían corazones Kirk Cameron Kirk Cameron Y Leonardo DiCaprio Que era el hijo adoptado Que tenían allí Ese último Que he puesto yo la cara No hace falta Que les diga Qué ha pasado Con Leonardo DiCaprio Ahora mismo Es un actor De éxito mundial Y se está frungiendo A Rihanna Que eso ya Es un éxito En sí mismo Si tu novia es Rihanna Ya es un éxito Da igual Que estés en el paro No pasa nada No pasa nada Ya es un éxito Pero Leonardo DiCaprio Ya sabemos que triunfó Pero qué pasó Pero qué pasó Con Kirk Cameron Hay muchas maneras De acabar ¿Verdad? Sí Bueno pues No se imaginan Cómo acabó El Guaperas De Kirk Cameron De las carpetas De clasificadoras De las estudiantes A ser Un pastor Evangelista Este era Kirk Cameron El caso es que Kirk Cameron Un día Cuando estaba En pleno éxito De la serie De Los problemas crecen Se fue con un amigo A misa Y vio la luz Textualmente Y desde entonces Es un pastor evangelista Y uno de los mayores Apologistas De la fe cristiana Y contra el ateísmo Y de los que considera Que la homosexualidad Es un problema Que se puede curar O que el hombre No vino del mono Sino de la costilla De Adán Sí Muy bien Es una teoría Es una teoría Risible Pero legítimo Es lo que tiene cada cual Evoluciona Como quiere Y del Guaperas De Kirk Cameron Y de donde quiere Tú y yo del mono Él puede venir de donde Él que venga donde quiera Yo vengo del mono Sí Yo me parece que del mono Del simio Sí, sí Yo del mono Del mono Eso es de los del culo rojo Yo vengo del mandril Yo vengo del mandril Bueno, pues otro De los grandes éxitos De las series De los 80 De los 90 Fue un tipo Que era capaz De hacer cualquier cosa Con una navaja suiza ¡Ay, MacGyver! Hombre, dale a MacGyver ¡Gracias! ¡Gracias! Richard D. Anderson, capaz de montarte una central nuclear con un palillo y unas cerillas. Sí, sí, todo dicho ante una navaja, pero una navaja era tecnología avanzada, era de ventaja. Con un chicle y una goma ya era suficiente para montarte un tanque acorazado. Bueno, pues MacGyver tuvo más éxitos, no se quedó ahí. Luego protagonizó Stargate. ¿Y por qué la protagonizó? No, pues porque era el productor de la productora que producía la película. Y ahora Richard D. Anderson sigue siendo todo un mito. Es cuando va a la Comic Con. Es que te iba a decir, organizan las típicas ferias americanas de cómics, de ídolos y tal. Bueno, ferias de cómics y de ficción y de serie. Es un poco el lugar al que van todos los... el fitur de los frikis. Bueno, pues el fitur de los frikis es el Richard D. Anderson, RDA, para los americanos es todo un crack. Vamos a verle en una entrevista bastante reciente. Como ven ha echado cabeza. Sí, tiene una idea de José Antonio Camacho, yo no quiero decir nada. Ah, José Antonio Camacho, tiene una idea. Ha echado cabeza. Pone el final, pone el final a Paco para que se vea que se parece a... No es que esté más gordo, más delgado, más viejo, más joven. No, es que ha echado cabeza. Sí. Ah, tiene como cabeza. Uy, que... Efectivamente. Un momentito, la gente engorda. Yo diría que tenemos B, tipo Camacho, parece José Antonio Camacho. ¿Qué ha pasado con Richard D. Anderson? Pero bueno, está, como ven, bastante bien. Es productor de cine. El tío lleva su vida encantado. Y yo no sé qué hará en casa. Será como bricomanía. Sí, ¿no? Es el bricomanía. Praticando, para no perder la práctica. Tiene un programa de bricomanía en su casa. Y buscando información sobre este hombre, ha aparecido posteriormente en Masí. ¿Más serio? Salió en Los Simpsons, pero lo que yo no sabía... Ah, Los Simpsons tiene un capítulo dedicado a él. Tiene un capítulo dedicado a él, uno de los últimos, pero lo que yo no sabía es que las hermanas de Mark Simpson están enamoradas. ¡Mole, Javier, por favor! Yo no sabía... Están enamoradas, MacGyver es Dios. De MacGyver, no de Richard D. Anderson, de MacGyver. De MacGyver. Oye, yo lo siento, pero he visto capítulos, muchos capítulos de Simpsons, pero es que son demasiados. De hecho, lo secuestran. En el capítulo de Simpsons en cuestión, las hermanas de Mark Simpson lo secuestran. Él va a una conferencia sobre Stargate y ellas la secuestran y hacen su conferencia sobre MacGyver. Interesante, interesante. Bueno, vemos que se puede acabar de muchas maneras. Sí, para que no te acabas hecho, pero sin equipo de fútbol. Pero quizás uno de los que peor ha acabado es nuestro siguiente protagonista. Vamos a ver primero la cabecera de la serie que le encumbró. Él era el gracioso de la serie, el guapo era otro. ¿Se acuerdan de Salvados por la Campana? Se acuerdan de esta serie, ¿no? Salvados por la Campana. Una serie sobre, otra sitcom sobre niños repelentes guaperas en un instituto. Esto ya es de principios de los noventa. Sí, esto es de principios de los noventa. Y aquí ya estaba siempre, como en toda serie que se precie, está el... El graciosito desgraciado. El feo gracioso. Sí, digamos así. El feo gracioso. Y en ese papel lo hacía un tal Screech. Bueno, pues como ven Screech, que ahora se parece al hijo de una mujer. amiga, pero no vamos a decir de qué amiga, ahí queda el asunto. Ahora que ha creado mucho, por ejemplo. La apreciamos mucho. Su hijo es un terremoto, pero a ella la apreciamos mucho. Bueno, pues... Es un niño, es un niño. Y yo lo defiendo, es un niño. Y los niños son activos. Bueno. Pero bueno, independientemente de eso. Herodes no pensaba lo mismo. Bueno, lo que íbamos. El caso es que Screech tiene una vida un poco más azarosa. No consiguió despegar como actor. Solo ha hecho una película porno. Era Salvados por el olor. Menudo nombre. Que en inglés tiene sentido, porque en vez de Save it for the Bell, pues... For the Mail. Sí, por el mail, claro. Es un juego de palabras. El caso es que hace poco volvió a ser titular, protagonista de los titulares. ¿Por qué? Porque se vio envuelto en una pelea a navajazos y es posible que termine en la cárcel. Vean la noticia. Pues el amigo Screech que cuenta 37 años y está en plena crisis de los 40 y eso que todavía no. El caso es que se metió en una pelea en Wisconsin y ahí en Wisconsin, simplemente por tener una navaja que tenga un botón, eso es lo que acabo de leer aquí, ya es delito. Se juega a la cárcel. Sí, no se estaría peleando con MacGyver, con Richard Anderson, porque se lo hubiera perdido. Exactamente, ya se dice que va a ser el nuevo protagonista de Orange is the New Black. ¿Cómo se llama esta serie también de carceleros? Que eran dos hermanos que uno entraba en prisión para salvar al otro. Prison Break. Prison Break. Se ha tatuado ya el mapa de la cárcel de Wisconsin para intentar escapar. Hemos hablado de series míticas, pero vamos a irnos más atrás aún. ¿Se acuerdan de aquella niña un poco feminista, un poco loca, un poco hippie, que era un caballo? Caballo con lunares. Un caballo con lunares. Y nada, por los tejados como una loca, ¿se acuerdan de Pipi Lastrum? Vamos a jugar a mi casa, que es como un castillo. Vais a conocer mi pequeño mono, Mr. Wilson. Sé que os va a gustar un caballo que vive contigo. Si queréis montarle, debéis llamar pequeño tío. Pipi, calzas largas, pipi, lozca para los niños hoy. Pipi, calzas largas, señor, esa soy yo. ¡Pipi, calzas largas, pipi, lozca para los niños hoy! Queremos hacer una cosa. Es un pequeño juego. Nuestro equipo de documentación, formado por 15 personas y un mono, nos han hecho un pequeño dosier sobre Pipi Lastrum. Y viene aquí el nombre exacto y completo con el que la profesora llamaba Pipi Lastrum en el colegio. Sí. Va a intentar don Hacho primero, que nos queremos reír. A ver, ahí va, ¿eh? Es que son seis palabras, eh, tengan cuidado. Bueno, llama las palabras, llama las chorizos. Pipi, lota, victualia, ruraldina, krum, minsta, e, france, dotter, lansdrum. Lansdrum, de los lansdrum de toda la vida, ¿eh? Lo he dicho más seguro. Voy yo, voy yo. Pipi, lota, victualia, ruraldina, krum, sdia, e, france, dotter, lansdrum. Cada vez más rápido. Pipi, lota, victualia, ruraldina, france, dotter, lansdrum. Lansdrum, exactamente. Pipi, cartas largas para los españoles. Bueno, pues el caso es que la señora, que ahora es una señora porque han pasado tropecientos años, sigue su vida tan feliz. Y vamos a verla aquí en un late night. Ahora, por cierto, es secretaria en Oslo, que es bastante mejor que andar por los tejados montados a caballo. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? ¿No? ¿Ingo? ¿Tú, eh, tú, eh, escoo? ¿Ya vi no te el svex? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Gosta, ¿verdad? No, debo, debo. No, debo. No, debo. Pero si tú no entiendes lo que yo digo, todavía... Tiene tres, tiene tres nombres. Bueno, pues la señora es feliz y la preguntan por Pipi, la estoncada, dos por tres, y no se va a quitar ese San Benito de En toda la vida. Y como último que fue de, hemos querido rescatar a una grande. Grandísima. Grandísima. ¿Se acuerdan de aquella, eh, digamos, escritora? ¿Era escritora, verdad? Investigadora, escritora, no sé. Aquella señora... ¿Policía, comisaria? Aquella señora mayor que allá donde iba había un crimen. ¡Ey! ¡Uy, uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ya ha terminado. Estaba diciendo Jessica Lansbury... Perdónenme, perdónenme. Pues le perdonamos. ¿Qué vídeo más corto? ¿Quién ha hecho este vídeo? Sí, yo no. Yo tampoco. Ahora ha sido el mono. Bueno, Angela Lansbury, aquella gran actriz que interpretó este personaje que llevamos todos en el corazón. Jessica Fleche. Jessica Fleche. Bueno, Angela Lansbury sigue por ahí muy, muy bien. Sí, pero ya era mayor entonces. Ya era mayor entonces. Pero sigue por ahí dando guerra. Hace poco se la vio en los Grammy así de bailonga. Juanjo, recuérdame que luego te de 50 latigazos. Que se suman a uno del otro día. O a 100. Se suman a uno del otro día, ¿no? A otro desastre. O a eso nada así. Me vas a dejar sin Jessica Fleche hoy. ¡Ay, bueno! Bueno, no lo van a ver, no lo van a ver, pero no lo van a ver, no pasa nada. Se lo imaginan. Se lo imaginan. Lo busquen en YouTube. Bueno, y ahora, ya que ya hemos acabado la sección, tenemos un pequeño regalo para ustedes. Un regalito. Sí. Tenemos un regalo, ¿verdad? Pero lo has traído tú, ¿no? Esta semana. Yo no lo traigo. A partir de ahora, todos los viernes, como siempre acabamos así un poco atropellados, hemos decidido hacerles un regalo. Una pequeña joya de la historia de la música, o de lo que sea, básicamente será música, ¿no? Conociéndose a los dos va a ser música. Para que ustedes puedan disfrutar de un vídeo de esos que habitualmente no se ven en MTV ni en los 40 principales, porque... Ni en la tele, ni en ningún lado. Solo tienen que ver los hoteles en YouTube y, para que los encuentren, nosotros se los buscamos. Y hemos querido buscar uno de los primeros vídeos musicales. Ojo, no videoclip. No, no, consideramos los primeros vídeos musicales de la historia. No, no tenía interés comercial. Es nuestro amigo Bob Dylan, Robert Zimmerman. Robert Zimmerman. Tenemos confianza, le llamamos Robert Zimmerman, nosotros. Robert. Que hizo el primer videoclip. Y con este nos despedimos esta semana. Adiós. Buen fin de semana. A lunes. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!